Hola, ¿cómo les va? El primer milagro es que estén ustedes dos de la tarde, después de comer o dos y media, y para escuchar a alguien que viene a hablar de prevención de lavado de dinero, así que les agradezco que hayan venido. Yo pensé que iba a estar solo. Bueno, lo primero que nos viene a la cabeza cuando hablamos de estos temas es si realmente amerita tanta historia el delito de lavado de dinero. Porque hay organismos supranacionales, como el GAFI, que lo que escribe son recomendaciones a nivel mundial que cada país después las tiene que convertir en regulación positiva. Cada país toma eso, lo convierte en leyes, crea lo que se conoce como la UIF, que es el organismo que regula esto en cada uno de los países. Hay 50.000 sujetos obligados, los 50.000 ustedes forman parte de ese batallón, de 50.000, que lo que tienen que hacer es ayudar al Estado a combatir esto. Y la verdad que nosotros vivimos en un mundo demasiado violento como para pensar si realmente un tipo que no pagó los impuestos amerita todo el esfuerzo que se hace para combatirlo. Pero lo primero que tenemos que pensar es que el lavado de dinero es un servicio que necesitan los delincuentes para poder usar tranquilos y cómodos el dinero que obtienen ilícitamente. Y encima, si bien es un delito no violento, y por eso cuando uno escucha todo lo que pasa a diario, dice, ¿para qué voy a perseguir a un tipo? Es el último en una cadena de delitos mucho más violentos. Y hay muchas cosas que le dan gravedad al lavado de dinero. Estos factores que agravan son, en primer lugar, el delito que lo precede, el narcotráfico, la trata de personas y la venta de órganos, el tráfico de armas, la prostitución infantil, los secuestros, los delitos contra la administración pública, la corrupción. Los delitos que mayor dinero generan, que necesitan ser lavados, son el narcotráfico, que genera el 52% de lo que se lava en el mundo, y le sigue la corrupción del Estado. El 35% de lo que se lava es de la corrupción estatal. No en Argentina, en el mundo. Fíjense la magnitud que esto tiene. Entonces, si uno ve los delitos que están atrás, ya lo del lavado le empezamos a dar un poquito más de importancia. Pero además, en los países donde se lava, lo que se encuentra es un deterioro de la moral y un aumento de la corrupción. Ahora les voy a decir cuánto se lava en el mundo para que ustedes vean la magnitud que esto tiene. Pero claro, a donde sobra el dinero, a donde alguien dice, prefiero pagar todo lo que los contadores me calculan y me matan de impuestos, porque total gano tanto con mi actividad ilícita que no me importa lo que tengo que pagar de impuesto. Fíjense si eso permite aumentar la moral, el deterioro de la moral y la corrupción. Pero además, delincuentes con plata, delincuentes con poder que compran armas y por supuesto la violencia aumenta. Genera inflación, porque estos son dineros sin una contraproducción detrás, no producen bienes que entren al mercado. Afecta la economía y el empleo. Primero, ¿quién quiere trabajar? Si no trabajan por un plan para trabajar, ¿quién va a querer trabajar si pueden ganar 4.000 pesos por día vendiendo droga en la esquina? ¿Quién va a ir a trabajar por 2.000 pesos por mes? Incrementa el gasto público, porque todo esto tiene detrás un montón de gasto que va desde temas jurídicos y judiciales a todo el trabajo que hacen los sujetos obligados, más las estructuras que pone el Estado. Y aparte, empaña la imagen del país. Más allá de todo lo que pasa en el mundo, un país que lava es un país que por supuesto no está bien visto. Pero a todo esto también se le agrega ¿cuánto se lava? Las Naciones Unidas dicen que por año en el mundo se lavan 21 billones de dólares. Eso es, son 12 ceros detrás de eso. Que es un número que nos excede, se nos escapa en dólares, es demasiado grande. El GAFI, que es este organismo internacional que se ocupa de la prevención, dice que ese número está muy tirado a menos, que es muchísimo más, que es el 6% del producto bruto del mundo de lo que se lava. Y como la verdad, que a mí me cuesta pensar cuánto es el PBI mundial y qué representa, porque es una magnitud gigantesca, lo podemos medir en cuánto produce Argentina. Lo que se lava en el mundo, si tomamos la menor de las estimaciones, es 35 veces el producto bruto argentino. Entonces ahí, Argentina no es uno de los países más pobres del mundo, fíjense que si esto es 35 veces lo que produce Argentina, lo que se lava en el mundo es mucho más que muchísimos países producen en un año. Y esto les da poder. Y el poder entonces genera todos esos problemas que vivimos. Hasta hace unos años atrás, el tema del lavado de dinero era de los técnicos. Hasta el 2010, se ocupó nada más que el Banco Central de Argentina de todas estas cosas. Pero en el 2010, Argentina entró en lo que se conoce como la lista gris de los países que incumplen. El Gafi tiene 40 recomendaciones en materia de prevención de lavado, más 9 en materia de prevención de financiación al terrorismo. Argentina de las 49 incumplía 42. Después de 5 años de ponete las pilas, ponete las pilas, nos ponen en la lista gris. Con países que, bueno, ustedes se imaginan los países que están en esa lista. Entonces, ¿qué se hizo acá? El modelo natural y pendular de siempre. De no hacer nada, el presidente de la UIF en enero del 2011 sacó 50 resoluciones. Y agarró a un montón de sujetos obligados nuevos, agarró, refritó todas las regulaciones anteriores, y esto empezó a ponerse otra vez en el tapete. Y bueno, el Estado hizo la cómoda. Ahora, muchachos, pónganse a trabajar. Ustedes presenten informes, hagan los reportes y compañía, para que el Gafi nos levante. Después de un tiempo, el Gafi, por suerte, nos sacó de esa lista. Pero eso en qué nos afecta. Que cualquier transacción comercial que se haga entre particulares o entre países, cuando alguien tiene que mandar o llevarse plata de un país que está en la lista para un país que no está, tiene muchísimos controles y exigencias adicionales. Pero bueno, de pronto, empezamos a ver en diarios, revistas, televisión y noticiero, todos los días temas de lavado. Como si fuese un delito que se inventó ayer. No falta en ninguna tapa de los diarios del mundo, el lavado. No falta en corrupción estatal, basta ir a Brasil. No falta en fútbol, el lío de la FIFA. No existe una actividad que esté fuera de estas cosas. Pero claro, todo lo que está en la realidad aparece en la ficción. Y mucho mejor que en la realidad. Porque lo explican mejor. ¿Lo vieron esto ustedes? Bueno, justo les voy a contar el final, ahora sí, el que no lo vio. Bueno, ahí van a escuchar. La gente no está mirando, Pablo. Me están preguntando cómo fue que de repente dos comerciantes de Envigao resultaron con tanta plata. Está bien, hermano. Usted lava el dinero, pues haga que parezca legítimo y ya, hermano. Ya. Eso no fue lo que hizo Al Capone, pues. ¿Al Capone? Al Capone. Pues eso es huevo, don Pablo. Al Capone es un pésimo ejemplo. ¿Por qué? Pues porque Al Capone nunca tuvo tanto billete, Pablo. Usted es demasiado para lavar. Bueno, compremos una lavadora más grande, pues. Y tiene razón lo que dice Pablo ahí. Porque en la década del 70 un juez se acordó de lo que hizo Al Capone a finales de la década del 20 y le puso a este delito nombre de lavado de dinero. ¿Y por qué? Al Capone no le faltaba una ficha. Armas, prostitución, asesino a sueldo, alcohol cuando estaba prohibido vender. Un muestrario del delito. Pero al tipo nunca lo metieron preso por estas cosas, lo metieron preso por no pagar impuestos. ¿Y qué había hecho él? Y creó una cadena de lavanderías. Digamos, un laverrap, pongámoslo, de la década del 20 en los Estados Unidos. Y mezclaba la plata. Lo que ganaba por matar, asesinar, usar a las mujeres, lo mezclaba con lo que ponía en su lavandería. Y de ahí entonces vino el nombre de lavado de dinero para este delito como les contaba Pablo Escobar recién. Bueno, saliendo de esto, en Argentina el marco legal en el cual van a aparecer ustedes es el siguiente. Hay dos leyes, una la ley 25.246 que pena el delito de lavado, que lo tipifica como delito del código penal, modifica el código penal, y aparte crea la UIF, el organismo que debe prevenir el lavado en Argentina. Y después está la ley de asociaciones ilícitas y terrorismo como marco legal. Luego viene la UIF, que es el que emite todas estas normas de control. Y aparecen en el medio los supervisores financieros, el Banco Central, la Superintendencia de Seguros, el INAE para lo que es Mutuales y Cooperativas, y la Comisión Nacional de Valores. Estos actores son sujetos obligados igual que los sujetos obligados, se capacitan, tienen que tener manual, etc. Pero a su vez, cuando van a verificar a sus supervisados, también los tienen que evaluar en materia de lavado. Ustedes tienen otro universo, ustedes están supervisados directamente por la UIF, pero la federación se metió en el medio y tienen ahí alguna norma aclaratoria de lo que es el trabajo que debe hacer un contador en materia de prevención. Por eso dibujé ese cuadrito allí. ¿Cuáles son las sanciones? Hay dos tipos de sanciones. La primera sanción es de tipo penal, es de prisión, que es para el delincuente que lava dinero. No para el sujeto obligado que lo tiene que revisar o no, sino que para aquel que comete el delito de lavado. Las sanciones van de 3 a 10 años. Nosotros tenemos 15 años de vigencia de la ley, ¿cuántos presos hay por lavado de dinero en Argentina? 15 años. Hay uno. Con condena. Ahora está un poco más de moda. Pero es un carnicero que en Córdoba vendía droga. Así que esta es la efectividad del marco en Argentina. Pero bueno, después hay sanciones administrativas que son las que le competen a aquellos que el Estado le delega la responsabilidad de controlar y no controla, no lo hacen mal. Estas sanciones administrativas son económicas, son de pesos. Las sanciones son de 10.000 a 100.000 pesos por incumplir la normativa. Esto de cumplir la normativa, ¿qué es? Supónganse que ustedes tienen un cliente con más de 10 millones de pesos de patrimonio y no tienen los papeles de trabajo de análisis. ¿Por qué la UIF va a ir sobre ustedes? Y porque a lo mejor un banco lo reportó por hacer operaciones sospechosas. Entonces cuando un banco, una compañía de seguro, alguien que vende cuadros, no importa, alguien de los 50.000 reporta a alguien por sospechoso, la UIF los va evaluando esos reportes. Y si hay muchos reportes o los montos son significativos o la UIF los tiene de riesgo, lo que hace es pedir información y empezar a investigar. Ese es el riesgo que corren los sujetos obligados. Que la UIF los vaya a preguntar si es cliente de ustedes. Y cuando le preguntan si es cliente de ustedes, ¿qué hicieron para verificar su operatoria? Si ustedes cumplieron con la diligencia, no hay problema. Si ustedes les dicen ah, no revise nada, bueno, ahí hay otro tipo de sanción. Bueno, ¿qué dice la resolución que los alcanza? ¿Quiénes son los sujetos obligados? Al igual que un banco, que una compañía de seguros, que una inmobiliaria, que alguien que vende autos, que vende cuadros. Los contadores son sujetos obligados en tanto realicen actividades reguladas por los consejos profesionales, de auditoría de estados contables o sindicaturas societarias. Cuando los sujetos obligados no están en la enunciación que acabamos de hacer, quedan alcanzados cuando posean activos superiores a 20 millones de pesos o hayan duplicado su activo o sus ventas en el término de un año. ¿Esto qué quiere decir? Tengo un sujeto obligado, tengo un cliente en mi estudio, viene vendiendo parejo, entonces a mí como profesional no me obliga a nada la UIF. Pero un año duplicó las ventas, en un año duplicó los activos y eso es una señal para que los clientes automáticamente se conviertan en sujetos obligados y empiecen a realizar una gestión, una diligencia, un estudio distinto del que venían haciendo hasta ahora. Yo ahora les voy a contar con casos, con ejemplos como mirar estas cosas. las normas son todas un copia y pegue para cualquiera, desde un banco que tiene una superestructura, casi para un contador, un productor de seguros que son dos personas. Y tiene un marco que las caracteriza, arrancan con lo que se conoce como políticas de prevención. Esto es, la prevención opera como una barrera. normalmente al lavador le sobra la plata la inteligencia y a nosotros no nos sobra la plata y nos falta el tiempo. Y entonces estamos en el mejor de los mundos para ellos. La norma que les dice tengan un manual a donde ustedes describan los mecanismos y los procesos que aplican para controlar. Capaciten a todo el personal del estudio en esta materia. ¿Por qué molesta tanto la UIF con esto de capacitar? Porque lamentablemente cuando a ustedes les habla alguien de lavado de dinero a un el genio más importante hasta el que les habla hoy pasando por toda la escala les contamos historias. Les contamos cosas que se hicieron que ya pasaron y mientras nosotros les contamos esto el delincuente está inventando formas distintas para burlar los controles que le pusimos en el medio. Por eso es importante capacitarse y actualizarse. Después registrar las operaciones inusuales y sospechosas. Este es el núcleo de la gestión del análisis. ¿Qué es una operación inusual? Se lo voy a poner en un ejemplo. Ustedes tienen un cliente personal y el señor tiene 25 años estuvo estudiando contador y nunca se recibió y algún día se recibirá dice y me aparece con una Ferrari en el activo y ¿cuánta plata tenés? 5 millones de dólares abajo del colchón. Entonces la pregunta es ¿es usual que un pibe de 25 años que nunca se recibió tenga ese auto y 5 millones de dólares abajo? No, usual no es. ¿Está lavando? No sé. No tengo idea. ¿Y yo qué tengo que hacer? Y tengo que analizar si esa inusualidad tiene explicación o no. Entonces viene el tipo y me dice mirá yo soy hijo natural de la duquesa de Alba ¿se acuerdan? Esta vieja estaba en España y la vieja cuando se murió me tiraron 5 palos verdes yo lo que tengo en casa y con las monedas me compré el auto. ¿Tenés algún papel para probar? Sí, acá tengo la declaratoria de herederos. Perfecto. Es inusual porque el pibe tiene 25 años pero le encontramos una explicación lógica a la operación. Si el pibe viene y me dice mirá yo estoy vinculado a un tema de poder manejamos algunos asuntos y esto lo hice qué sé yo bueno ahí ya no lo puedo explicar esa inusualidad se convierte en sospechoso y a partir de ahí la recomendación es repórtenlo a la UIF todo eso se hace por la página web de la UIF bueno y después les piden herramientas tecnológicas acordes claro en este mundo trabajar sin herramientas que me permitan analizar yo ahora les voy a contar algún caso para que ustedes vean cómo utilizar las herramientas tecnológicas pero esto es la política de prevención lo que pide la norma es implementar procedimientos de control política de capacitación velar porque todas estas cosas se cumplan sobre todo esto para los estudios grandes analizar las operaciones como este caso que les estoy contando estar atento ahí está tipo de cosas con un agravante pero discúlpeme que le hagas la digresión ¿qué nos pasa en la vida diaria? si viene un tipo y dice esta plata le hice vendiendo droga ya me pongo mal le pongo distancia me escapo ahora yo los voy a ver a ustedes les digo miren tengo un temita ahora me peleé con mi contadora anterior ¿cómo te llamás? Silvina necesito que me hagas las declaraciones juradas bueno ¿vos qué hacés Daniel? tengo una consultora bueno muy bien tengo unos pesitos negros porque viste como es si yo pago todos los impuestos cierro mi pyme Silvina me dice está bien despreocupate lo acomodamos presentamos todo nosotros le ponemos un manto de piedad al incumplimiento impositivo porque es así porque es un país que te mata con los impuestos pero ojo señores y señoritas que el delito de evasión para la ley del lavado de dinero es exactamente igual que si la plata la ganaste vendiendo droga es igual entonces hay que tener cuidado con esto excepto para casos de blanqueo excepto para casos de blanqueo que en esos casos ahora lo vamos a ver al final con algunas diapositivas la ley les dice está perdonado el que no pagó impuestos y eso nos pone en un brete porque la ley perdona nada más al que no pagó impuestos pero no te dice si fuiste un narcotraficante también quedas perdonado entonces hay que revisarlo mucho más y este es el problema que tienen los bancos hoy que se les escapan abrirle las cuentas a los clientes y encima viene el presidente de la UFI y dice no pidan declaraciones juradas impositivas no hace falta y entonces vos decís pará la norma dice que lo tenés que pedir y te pregunto algo cuando me vengan a mí a investigar que vas a decir que no hacía falta pedirla si la norma dice que sí y segundo cómo le doy razonabilidad a una operatoria si yo no veo las declaraciones juradas si yo le digo a ustedes voy a blanquear un millón de dólares y les doy mi declaración jurada de bienes personales y tengo patrimonio por 50 mil es raro me llama la atención tengo un millón de dólares de patrimonio y blanqueo 200 mil es más razonable entonces fíjense que la declaración jurada de impuestos ah volvió yo tenía un miedo bueno que la declaración jurada de impuestos es un elemento fundamental para entender la lógica de la operación que estoy lavando que alguien tenga 20, 30, 40% de las cosas en negro es normal ahora hoy un tipo con una actividad económica que esté totalmente fuera de lo financiero es muy difícil entonces bueno pero sacando esto entonces tenemos una política de prevención la prevención que hace barrera el lavador que hace prueba va a un banco abre una cuenta deposita no me piden nada intento para eso están las políticas de prevención ahora después viene la más fuerte la identificación la de conocer al cliente si no conocemos al cliente es muy difícil que algo de esto funcione con un agravante que conocer al cliente no es una decisión facultativa de los sujetos obligados no es una decisión facultativa de ustedes es una obligación legal que conozcan bien al cliente en el caso que poníamos recién ustedes tienen que saber que ese chico fue el hijo natural de la duquesa de Alba y cómo hacen bueno eso se hace de distintas formas hoy ustedes son todos jóvenes tienen formas de acceder a información que sus padres no la tenían no la teníamos antes pero también hablando con el cliente ustedes son casi psicólogos de ellos los pueden conocer el elemento por el cual ustedes le dicen a la normativa que la cumplen al supervisor que lo cumplen es el legajo y en esto los que sean prolijos las mujeres suelen ser más prolijas tienen que tener todo en su carpetita razón social la fecha de descripción quit fecha de contrato el estatuto el domicilio actas etcétera todo esto tiene que estar disponible en los casos de los clientes porque los convierten a ustedes en sujetos obligados pero esto de información que ustedes pueden ver ahí que naturalmente ustedes la tienen como elemento de trabajo como papel de trabajo no hay nada raro ni extraño en los papeles que se piden ahora la norma también les dice miren tengan cuidado por ejemplo cuando ustedes piensen que se está usando una empresa pantalla vehículo esto lo dejo ahí ahora en un minuto les cuento un caso para que lo veamos más clarito que con una explicación o cuando haya problemas para identificar al propietario fue muy normal en una época donde la sociedad es la dueña de una sociedad y el dueño de otra sociedad y el dueño de otra sociedad y se te escapaba en el tiempo terminabas en Bahamas Seychelles Panamá y compañía y hoy esto se acaba se acabó a partir de 1 de enero del 2017 comienza el convenio OCDE de intercambio automático de información entre las AFIP del mundo entonces vos tenés un bien en España y el español le va a decir a Argentina acá Daniel Perrotta tiene un departamento lo declaró no bueno veremos qué pasa hay 90 países que entre el 2017 y el 2018 comienzan a cambiar la información tributaria y fiscal y esto va matando los paraísos fiscales y la gente que tiene plata afuera por eso está todos dicen que este planqueo va a ser un éxito los 5 anteriores fracasaron y este ¿por qué es un éxito? por OCDE por el convenio OCDE que entra ahora el 1 de enero del 2017 y los países empiezan a avisar frente a esto no queda otra que blanquear y decir dónde tengo si no se te cae el blanqueo bueno eso la identificación hay que tener cuidado los fideicomisos ¿por qué? y bueno porque las tipologías regionales de lavado los fideicomisos se utilizan para ocultar a los verdaderos dueños del dinero transacciones a distancia cuando alguien opera llevando y trayendo dinero de afuera y no tengo de frente o de cerca al que manda la plata y todo aumenta el riesgo cualquier operación que los clientes de ustedes realicen con países que están en la lista del GAFI de estos que incumplen aumenta el riesgo y por supuesto si alguno está en una lista de terroristas esto ya es una obviedad con eso les diría que no peren bueno yo les voy a contar un caso real que me parece mucho más claro que hablar de esto de quién es el propietario final este caso es de un cliente nuestro una LIC una empresa que bursátil que se dedica a la compraventa de títulos una empresa discúlpenme pero tenía que saludar al caballero que hace unos años que no lo veo bueno esta empresa se acerca a una LIC a una sociedad bursátil y les dice quiero hacer una capitalización de 50 mil dólares quiero traer plata de afuera para capitalizar mi minera que la tengo en la provincia de Salta 50 mil dólares se asustaron son clientes nuestros nos llamaron dijeron mira tengo este caso ¿qué hago? ¿le agarro el dinero o no? vamos a analizarlo y este es el trabajo que le hicimos nosotros ¿qué nos dicen ellos de esta operación? el cliente esta minera de Argentina que estaba en Salta la actividad que sacamos del estatuto es esto prospección exploración explotación de yacimientos mineros preparación bueno todas las cosas que tienen que ver con la minería una capitalización para una empresa minera de 50 mil dólares aporte de capital la operación que era me mandaban bonos argentinos desde el exterior bueno ¿cómo nace esto? en el 2009 en Australia hay una reunión de directorio de esta minera y crea dos una minera en Salta y crea una minera en Islas Vírgenes ¿están en Australia los tipos? y crean una en Argentina y una en Islas Vírgenes en Salta en Argentina es razonable en Bahamas o en las Islas Vírgenes minería no sé si hay de verdad no lo tengo muy claro pero puede ser un error mío pero bueno eso es lo que nos dicen ellos entonces me dice el dueño ¿qué me vas a decir vos? no sé dejame analizar la operación después te voy a dar la recomendación y si me decís que no la haga ¿me vas a cobrar los honorarios igual? por supuesto pero entonces no cobra la comisión y te tengo que pagar a vos sí pero miralo desde otro lugar mirá que yo te voy a ahorrar una multa que es de uno a diez veces los cincuenta mil dólares yo te voy a cobrar menos de quinientos mil dólares eso te lo prometo bueno empezamos a buscar que encontramos que el director de la minera argentina que estaba en Australia originalmente es un tipo que escribió un libro que está en venta de ochocientas cincuenta páginas de minería se ve que es un tipo que en tema está eso me da cierta tranquilidad presumimos que tiene experiencia también es accionista de la controlante de la minera Link en Islas Vírgenes y es presidente de otra minera que no tenía nada que ver el colega nuestro certificador de los balances también certifica los balances de la minera en cuestión pero es vicepresidente de otra minera en Argentina que están vinculadas ¿y eso es delictivo? no pero ya empezamos con la cosa rara y esto ustedes se dan cuenta esto lo descubren ustedes en dos minutos cuando el tiempo es medio complicado no, estos son bonos que yo compré y los vendí porque esas cosas raras bueno en el 2014 en el medio nos cambia el nombre de la minera y se va de Australia y se pasa a Hong Kong eso todo nosotros lo leemos del estatuto y ahí aparece el aumento en el 8 de enero del 2015 50 mil dólares en bonos y nosotros le preguntamos bueno ¿quién es el dueño final de esta minera? quedate tranquilo es un chinito que tenía está la fotocopia del pasaporte en el legajo llamaba Liu Ching o algo así 28 años y el pasaporte en chino qué sé yo se llamaba Ching y te mandaron las declaraciones de impuestos y me callé la boca y esto me lo va a mandar en chino la verdad y me la va a invocar no voy a entender ni un número la cosa es que yo desde lo normativo cumplí porque me piden que identifique al beneficiario final que es la última persona en la cadena es una persona física ahí cumplí la norma pero claro la norma desde lo formal lo cumplo pero la operación es rara por un montón de cosas que les voy a ahora vamos a ver juntos bueno a pesar de ser contador yo le pedí a otro contador del estudio que sabe en realidad hace muchos años que estoy lejos de esto ¿qué me dice el contador? mirá está escrito en la AFIP la minera de Salta perfectamente bien los domicilios fiscales todo eso coincide presenta quebrantos impositivos desde el 2011 al 2014 de acuerdo a sus declaraciones juradas me dice ojo que esta empresa no tiene personal entonces digo 2011 es minera 50 mil dólares para una minera para capitalizar si me decís es 50 mil dólares para un maxi kiosco y puede ser me compro unas cuantas rodes y astitas caramelos 50 mil dólares para una minera me parece pero qué sé yo a lo mejor es una limitación de uno y ahora me dice no tiene ningún empleado y cómo sabés le preguntó a mi contadora mirá el único que se liquida el sueldo es el director me dice ves por la cuenta deuda por sueldo se ascendía a 380 al 3112 y se debían 592 perdón al 3113 y en el 14 subió a 592 o sea el tipo se devenga los sueldos y ni siquiera los cobra ah bueno y bueno hay gente que trabaja y no cobra así como hay gente que no trabaja y cobra pero puede ser casi totalidad de los créditos en cuenta corriente corresponden a créditos fiscales estos créditos no se actualizan se computan a valor histórico y solo en la medida que haya ventas o ganancias grabadas según el impuesto además prescriben en los 5 años me dice la contadora uy estos son los únicos créditos que tiene esta empresa bien el otro crédito corriente es un aporte de accionistas pendiente de integración eso es que estás inflando el patrimonio y si más o menos bien presentan escasos bienes de uso para el tipo de explotación y la mayoría son rodados y me da una sutileza mi contadora Adriana me dice mirá que el proyecto de exploración está activado tanto la mina como el proyecto y no se amortiza esto permite suponer que no han tenido actividad tampoco queda clara la propiedad de la mina sería necesario pedir la escritura porque puede ser una concesión de la provincia y en su caso habría que requisar las condiciones del contrato yo sé ustedes van a decir este tipo pretende que yo que hago todo me ponga a hacer todo este lío bueno no o sea el trabajo de ustedes como mínimo es detectar estas cosas y después bueno pedir ayuda o tratar de investigarlo yo se lo llevo en un ejemplo profundo para que ustedes vean que esto está latente está vivo no es una cosa un abstracto de narcos es una realidad que está todos los días allí bueno ¿cuál es el riesgo que le encontramos a esta operación? que mi cliente quería hacer el negocio de él ¿cuál era? traer bonos que estaban en el exterior de Argentina venderlos acá y darle la plata al señor para su minera primero sociedad extranjera cuya actividad es la explotación minera esto es una actividad de riesgo en materia de lavado de dinero ¿quién dice cuando hay una actividad de riesgo? no lo dice el GAFI o lo dicen las UIF de cada país ellos sacan actividades de riesgo y depende de qué y de los canales que se usa para lavar hoy cuáles son actividades riesgosas inmobiliarias hoteles minería transporte muy bien ¿cuál? venta de autos repuestos sí y yo le sumo a eso cualquier actividad que tenga mucho dinero en efectivo ahora ¿por qué es importante conocer a un cliente? si viene un tipo que tiene un kiosco en el aeropuerto y me viene con billetes de todo el mundo y es normal que el tipo me traiga muchos billetes pero si el señor es decisio nuestra compañía que lo único que hace es trabajar con bancos compañías de seguro y Alic y otras bursátiles nadie me va a pagar en efectivo entonces es importante entender qué hace el cliente y entender estas cosas para saber si estamos ante un riesgo o no pero bueno sin duda la minería es un riesgo segundo la minería argentina perdón la empresa digo bien la salteña pertenece a la que está creada en las islas vírgenes y los accionistas son una minera B global que es un fondo y dos personas físicas el dueño de este fondo es el japonés el chino perdón se me mezclan pero bueno perdón ¿está bien? entonces los dueños de Argentina es la de Bahamas más un fondo y el dueño de Bahamas es el fondo y el que está atrás del fondo es el chinito conclusión Alberto no hagas la operación pagame la factura te salvé de una multa me dice pero por 50 mil dólares tanto lío Daniel justamente 50 mil te hace esta semana cuando ve que vos le hiciste la operación y el día no pasa nada te va a invocar 200 500 y después va a dejar de operar con vos y se va a la de enfrente eso es el pitufeo que se conoce dividir las transacciones pero claro conclusiones conozca a su cliente este es un caso extremo que se los cuento pero hay que conocer al cliente segundo la complejidad de la operación por 50 mil dólares tengo que hacer todo este lío con el chino pasando por Bahamas parece un poco la evasión impositiva como delito precedente excepto el paréntesis que abre los blanqueos dijimos hace un ratito que para el lavado es lo mismo un narcotraficante que el evasor la tarea del oficial de cumplimiento del responsable todo este análisis para ver qué hace con esa operación y por último los riesgos que tenemos con esto básicamente lo tienen por ahí pero bueno decíamos hace un ratito que también se vino la ficción el lavado y la ficción también decíamos lo recoge mejor que la propia realidad es casi les diría un cálculo esto la vieron todos la vieron bueno en el último capítulo pasa lo que pasa no no les voy a contar el final pero para los que no la vieron Walter White profesor del colegio secundario de química y como la plata no le alcanza mucho como buen profesor tiene una changa de cajero en un lavadero de autos a la tarde cobra la caja el lavado de los autos está casado con Skyler y tienen este chico de 15, 16 años que tiene parálisis cerebral y bueno vivía su vida hasta que un día le dan dos noticias juntas una que va a ser papá cuando estaba más para casi para empezar a ser abuelo y la otra terrible y lo matan y le dicen que tiene un cáncer terminal que le quedan muy poquito tiempo de vida y a partir de ahí por supuesto le agarran las preocupaciones que le agarran a cualquier ser humano normal en ese tipo de circunstancias la mujer le busca el super especialista en ese tipo de cáncer en Estados Unidos y le dice mira yo no sé el éxito que voy a tener pero necesitamos 250 mil dólares de tratamiento igual se siente un día y hace los cálculos y dice bueno ¿cuánta plata le tengo que dejar a mi hijo más mi hijo por venir que para asegurarles el estudio universitario? hace el número y le da 780 mil dólares más o menos bueno en el medio de ese lío un domingo él siempre almorzaba con el cuñado el señor que ustedes ven acá que casualmente es oficial de la DEA y un domingo están ahí de sobremesa y lo llaman al cuñado y le dicen ven tenemos que desarmar una cocina el tipo agarra el arma y sale corriente y le dice al cuñado vení Walter veníte que voy a desarmar un laboratorio de esto vos que sos químico capaz que te interesa y Walter va cuando llegan al lugar le dicen quédate en el auto después cuando termine todo yo te voy a hacer bajar y Walter desde el auto ve que por una ventana se escapa un ex alumno del colegio no dice nada termina la redada y el cuñado y el cuñado lo baja venía a ver cómo es esto claro cuando el tipo lo ve es lo mismo que si a ustedes le tiran un balance lo entienden así de una y el tipo es claro esto es un laboratorio entonces ahí se le ocurre resolver su vida lo va a ver al chico y el chico se asusta porque había visto que lo había visto y le dice no quedate tranquilo te vengo a propor una alianza una sinergia yo produzco vos vendés vos sabés dónde comprar la materia etcétera y comienzan allí primero produciendo muy austeramente y en el medio del desierto pero claro el tipo era un químico tan bueno que produce una metanfetamina de super calidad y se convierte en el boom la venta de eso y un día se despierta y se encuentra con todos estos dólares en una pieza y la mujer ¿te lo voy a contar? sí te lo voy a contar no, no estos son los dos primeros capítulos no te preocupes son cinco temporadas vale la pena verla vale la pena verla porque aparte la transformación del tipo bueno el tipo la mujer cuando se entera que el marido estaba en esto contadora colega de ustedes le agarra un ataque pero como mi marido la droga pero ¿dónde me metí? ¿qué te pasó? ¿dónde quedó el Walter que estaba el día que me casé con vos? hasta que vio esto cuando vio eso dijo Walter cuando vio cuando vio esto dijo Walter mira yo te voy a ayudar quedate tranquilo todo este cuentito bueno todo este cuentito ¿por qué? porque ahora van a ver a un abogado y el abogado le va a explicar qué es el lavado de dinero y no tiene nada que ver con el final quedate tranquilo él les va a explicar qué es el lavado de dinero mucho mejor que yo entonces si quieren lo vemos en el abogado en el abogado en el abogado es el mejor laudry un abogado que puede hacer para el abogado ¿no? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? nail salón so just forget it bueno you want to stay out of jail don't ¿no? ¿de acuerdo? hey Pinkman ¿de acuerdo? ok here's your cash you're out on the town yeah you're partying hardy you're knocking boots with the chicky babes and oh who's this it's the tax man and he's looking at you now what does he see he sees a young fella with a big fancy house unlimited cash supply and no job what do they do they take every penny and you go in the can for felony tax evasion ouch what was your mistake you didn't launder your money now this is the nail salon right I take your dirty money and I slip it into the salon's nice clean cash flow that's called layering final step integration the revenues from the salon go to the owner that's you your filthy drug money has been transformed into nice clean taxable income brought to you by a savvy investment in a thriving business and if you want to stay a criminal and not become say a convict then maybe you should grow up and listen to your lawyer right so you can get your 5% no that's 17% I used to say 5 laser tag 7000 square feet of rollicking fun in the heart of northern Bernalillo county laser tag yeah there's guns and glow lights and kids wear the vests yeah no no I actually I know what it is it's just that in relation to Walt it's doesn't make any sense hey everybody Walt suddenly decided to invest in laser tag just out of the blue really that's what we're supposed to tell people our family our friends the government where are you going if you're going to launder money Walt at least do it right you worked here four years it's a business you understand it's a story people will believe not laser tech this this is what we buy you this well se emociona ella al final pero ustedes fíjense bueno ¿eh? bueno primera enseñanza que tiene este video aparte de lo didáctico y divertido le explica Saúl el abogado le explica claramente mira vos tenés que introducir activos ilícitos en el circuito financiero legal agarra ahí unos cositos de esto y los mezcla ¿qué es? ganaste la plata vendiendo droga la tenés que meter mezclarla con plata legal y eso ¿cómo haces? hay que convertir los fondos mezclarlos para disimular el origen comprate un salón de belleza y lo mezclás y una vez y cuando los mezclaste ahí el dinero te aparece lo sacás limpio facturaciones que no existen por ejemplo bueno esta es la primera enseñanza la segunda y esto ustedes me van a decir a mí ¿qué me importa? miren pueden ser clientes de ustedes salón de belleza el láser shot lavadero de auto acá en ningún lugar el delincuente es un morocho centroamericano con diente de oro cadenas autodescapotable y dos señoritas vestidas de leopardo al lado con una bolsa de plata un profesor de la universidad en un lavadero de auto del colegio secundario en un lavadero de autos ¿está? es clarísima la serie en ese sentido y la lección la da la contadora como decía alguno de ustedes vos recién claramente la lección la da la contadora ¿qué le dice? vos sos profesor de química sos cajero en un lavadero ¿qué tenés que ver comprándote un láser shot? ¿qué te van a decir tus parientes tus vecinos el banco tu contador? vas a tener que explicar demasiado en cambio ¿qué pasa si te aparece una plata ganaste la lotería o recibiste una herencia y te compras el negocio que trabajaste toda la vida y parece lo más natural y así es el formato del movimiento el delincuente que lava es el tipo más parejo es el tipo que más se prepara para que ustedes no lo vean o lo descubran el caso del chinito que les conté recién era tan obvio ¿saben por qué? porque vino con una carpeta armada nosotros no le tuvimos que pedir decime quién es el accionista de Bahamas y me traen los papeles decime quién es el accionista de Hong Kong te traen todo está armado o sea van a distintos lugares presentan ya tienen el formato que les piden en todos lados y nosotros decimos qué prolijo este tipo mirá qué bien no atención con eso muchas veces es más peligroso el que tiene todo demasiado armado y acomodado que aquel que tiene un desorden y no te quiere alcanzar los papeles tengan cuidado con eso bueno la operación inusual la normativa la define como que la obligación del sujeto obligado en este caso de ustedes es reportar las operaciones inusuales que en función de la actividad realizada y el análisis efectuado lo consideren sospechoso hace dos minutos pusimos un ejemplo una inusual el chico de 25 con el auto y 5 millones de dólares que me dice que lo ganó por ahí esa inusualidad se convierte en sospechoso la misma inusualidad donde me explica de dónde sacó la plata pierde esa característica de sospecha todo este lío se hace para eso nada más fíjense este caso otro cliente del norte de Argentina un día nos llama el señor y nos dice el gerente general de una bolsa de comercio mirá Daniel tengo un problema vino la AFIP y me pidió el legajo de dos comitentes y qué hiciste y se los di y por qué tenés un problema y mirá me gustaría que lo veas bueno mandámelo empezamos a mirar qué decía Sergio Osvaldo A comenzó a operar en diciembre del 2014 con nuestro cliente es titular de una cuenta y cotitular de otra junto a la mamá que se llama Lucía Leo Vesgilda de segundo nombre y P el apellido o sea tiene una cuenta propia y una cuenta con la mamá qué dice en AFIP de cuál es la actividad de Sergio Osvaldo venta al pormenor de libros enciclopédicos y jurídicos según el legajo y en lo que él declara en la declaración jurada de actividad vendía libros a domicilio ustedes esto no lo vivieron pero el contador Castro se va a acordar antes pasaba y tocaba el timbre entonces te traían el tesoro de la juventud lo sé todo o la enciclopedia a Barça y te la vendían y tu papá te la compraba a cuotas y entonces vos tenías ahí para consultar ahora en la época de internet ustedes ven a un tipo vendiendo libros por la calle bueno yo les quiero decir esto a todas las chicas que estén solteras presten atención si lo ven porque cuánta plata gana este chico presten atención él dice bueno aparte de vender libros a domicilio vendo bolsas de cemento bolsas de cal arena hierro chapas caños cables llaves térmicas hago servicio de catering y aceites comestibles y fiambres sin lugar a duras es un honesto trabajador esto es textual de un cliente de un cliente de un cliente nuestro no agregamos nada bueno hasta esa ficha había hecho servicios de preparación de comidas para eventos vieron que había cambiado la actividad en 2014 hasta el 2014 y desde el 2012 hizo comidas para eventos venta de aceites ventas al por menor no realizadas en establecimientos y dice que tiene entre 200 y 300 clientes ¿cómo cobraba? le preguntaba mira este chico que hace todas las cosas ¿cómo cobra? ¿cuál es su formato? el 80% de la venta de libros en efectivo bien y el 20% tarjeta de crédito y cheques y las otras actividades 20% en efectivo y resto en tarjeta de crédito y cheques bueno declaración jurada de impuesto a las ganancias por eso se los decía a ustedes ¿cuánto ganó este chico? 19 millones 993 mil si alguna les interesa yo el nombre lo tengo completo bueno y para que ningún varón se sienta discriminado vale lo aceptamos bueno pagó 7 millones 1 y tenía un patrimonio neto de 24 millones 996 mil en el año 2013 le había ido mal había ganado nada más que 6 millones de pesos en el año anterior y tenía un patrimonio de 5 millones 600 es decir que en el 2014 sin ser funcionario público multiplicó por 4 su patrimonio la mamá empezó a operar en septiembre del 2015 se había inscripto en AFIP en el 2009 ella se dedica a servicios de preparación de comida para eventos empresas y eventos y vende también aceites y grasas al por mayor catering ¿cuánto ganó? 61 millones ahí me anoto yo ahí me anoto yo es más si fuera el padre no sé impuesto que pagó 21 millones de pesos patrimonio neto 91 estaba en la foto de los documentos hasta eso estaba en el legajo bueno ¿qué hicieron? durante el año bueno acá dice 2016 es 2015 en realidad disculpenme Sergio compró títulos y vendió por 8 millones de pesos claro con esas monedas digamos y lucía nada más que 3 millones pero ¿cómo te llevaron esa plata Julio? ah me la depositan todo en efectivo en el banco del chasco pero pará a vos la CNB te prohíbe que recibas depósitos en efectivo superiores a mil pesos y bueno pero viste como son los clientes acá en el interior viste el tipo entran con la plata ¿qué quiere que le diga que no? bueno mirá los legajos de esta gente te lo pidió la AFIP sí estás en el horno ¿los reportaste a este tipo? no todavía no lo reporté bueno espera fíjense enero del 2016 claro la AFIP dirá a estos tipos ¿cómo ganan este dinero? le pide los legajos y Julio se los manda con toda honestidad y nosotros empezamos a analizar hasta acá lo que leemos del legajo esto es lo mismo que vio el de la AFIP es esto por lo menos capaz que vio más cosas vamos a la página central del Banco Central y vemos que tiene 241 mil pesos de crédito todo en situación uno re prolijo Sergio no le debe nada a nadie tiene 5 bancos Citibank HSBC Banco del Chaco bien prolijo pero claro dijimos che vamos a ver el catering que hace con la madre debe ser un salonazo gigante y todo el Chaco hace fiestas ahí y buscamos por Google Earth el domicilio en la calle Juan B. Justo de Resistencia bueno este kiosquito que ustedes ven acá yo les digo la verdad casi voy a la universidad le voy a tomar el título quedatelo voy a todos los lugares donde trabajé basta les devuelvo el sueldo y me voy a vender libros a domicilio este es el kiosquito seguimos dando vuelta el de la mamá McFood el de la mamá es este y abierto 24 horas mi hija me dice abierto 24 horas chau esos venden droga me se puso bueno está bien por supuesto que no enganchamos una sola foto que estuviera abierto el local esta es su su este su Facebook dice que te venía a disfrutar de tu menú favorito mejor precio que yo yo y después le empezamos a rastrear a Lucía y encontramos un grupo en Facebook de organización de eventos y estaba ahí Lucía pero no habla nada de los eventos ni de catering ni comida empresaria nada compra y vende reales cuando había cepo acá tienen vendo reales a 4.20 llamar por teléfono al celular te lo tapé para que no la llamen ustedes si alguno quiere ir a Brasil y comprar reales y encima tenía un plan trabajar y gana 60 millones bueno ya esa me superó en una lista en el 2011 por lo menos tenía plan trabajar por supuesto le dijimos a Julio Julio ya te sentás tenés que hacer 25 reportes de operaciones sospechosas y denunciarlos al nene y a la mamá entonces me decía pero por qué esto es muy sencillo ellos te operaron por 11 millones de pesos te lo pidió la FIP la FIP en dos segundos va a decir que este tipo está lavando porque lo mismo que te digo yo lo hacen ellos y a vos el chiste te va a salir en el mejor de los casos 11 millones de pesos de multa pero puede llegar hasta 110 millones de pesos de multa en cambio si lo reportás ahora aunque los plazos están vencidos la multa va de 10 mil a 100 mil pesos Daniel ¿cómo hago? me dijo fíjense esto para ustedes las ganancias impositivas que presentan no resultan consecuentes con la actividad vende libros gana 20 millones por año la mamá vendiendo reales 60 millones bueno pero esta es primera conclusión y esto que me dicen miren ustedes conocen al cliente saben lo que hace tienen un concepto de cuál es la rentabilidad lógica que puede tener el cliente de ustedes si tiene un negocio vacío que nunca entra nadie y me preocuparía entre otras cosas las actividades económicas de Sergio no guardan lógica de su integración vende libros a domicilio organiza catering vende bolsas de cemento aceites al por mayor y no sé qué otra cosa más de paso lo lleva en la valija esta es otra cosa importante para que ustedes vean de qué vive el señor están integradas y sí mira el tipo que se compró un horno de ladrillos que es de alto riesgo y que tiene un camión de transporte de sustancia alimenticia que también lo tuvimos y no es raro no tiene un corralón ah se está integrando verticalmente pero va a llevar en el camión con los jamones crudos ladrillos recién hechos no creo los locales no resultan acordes con las ganancias declaradas bueno ustedes lo vieron ahí no hace falta que yo les diga nada Lucía esto no se los mostré estaba en situación 5 en varios bancos por 29.000 pesos y hay gente que es así loca yo al banco no le pago y tengo toda esta plata pero podría haberlo pagado la actividad de Lucía cambiaria planes sociales y de paso todo lo que dijo que hacía y aparte todos los fondos que ellos transaccionan son el efectivo esto es para agarrar a Julio y meterlo preso o sea tuvo que esperar a la AFIP para que venga a pedirle los legajos para darse cuenta de que algo estaba pasando y esto se los digo a ustedes mirá esta es mi declaración jurada ¿cuánto gana? 20 millones de pesos opa ya lo empiezo a mirar a tratar de usted le sirve un café ojo ojo porque si ustedes ven los documentos de esta gente y esta ganancia lo que tendría que haber hecho la estructura de empleados de Julio era este análisis en dos minutos y decir no me deposté más en efectivo ¿de dónde sacás el efectivo? es terrible esto es una sanción de acá a la chinida y de vuelta y fíjense que tienen un montón de señales y cosas que les dan indicios el tema es estar atento a estos juegos bueno en el medio de todo este lío una breve referencia al tema de blanqueo el blanqueo tal como está en la norma es un negocio de riesgo para los bancos para los sujetos obligados ¿y por qué? porque el blanqueo lo que le abre la puerta es el digamos es el momento más esperado de los delincuentes y de los que no pagan impuestos también pero en el medio se nos mezcla el tipo que dijo mira yo si pago todos los impuestos cierro mi pyme entonces y bueno los ayudamos pero ahí también se viene el que vende armas el narcotraficante el corrupto y compañía entonces justamente es tarea del sujeto obligado entender si el que me viene a blanquear lo ganó en una actividad lícita y no pagó impuestos porque eso es lo que perdona la ley o si lo ganó en una actividad ilícita y lo que quiere es pagar ese 10% para poderlo usar y esa tarea tan fina es responsabilidad del sujeto obligado por eso decimos que es un negocio de riesgo pero claro a los bancos les interesa esto y lo quieren hacer pero al principio lo tenían mucho miedo ahora están obligados y en el medio de que la FIP cambia las cosas que declara el presidente de la UIF que declara el ABAD y compañía la cosa va avanzando primera consideración importante del blanqueo la ley solo perdona elevación impositiva lo que les perdona es el incumplimiento de la ley penal penal cambiaria de aduanera todo el resto de delitos precedentes de lavado algunos se los conté yo ahí y que están en la ley de prevención de lavado todo el resto de delitos no está salvado por esta ley entonces el hecho de que me digan este tipo blanqueo quedate tranquilo cuando les venga a hacer la declaración jurada patrimonial entonces este año se le multiplica por 10 el patrimonio y de pronto ustedes se desayunan y dicen uy me convertí en sujeto obligado ah pero quedate tranquilo le dice el cliente yo ya blanqueé todo esto entonces el banco me lo avaló ¿están de acuerdo? bueno el banco no les avala nada el banco se autoavala con un agravante que el banco me abrió la cuenta yo deposité un millón de dólares y cuando hacen el análisis en el área de lavado del banco no encuentran algo que le dé origen lícito a mi fondo y el banco me reporta que puede perfectamente hacerlo entonces yo con esa plata está puesta dentro del banco y yo tengo un reporte en la UIF les digo me voy a comprar una Ferrari el banco me deja sacar la plata si no la tengo que dejar ahí seis meses ¿no? ustedes vieron eso entonces me voy a comprar el tipo que me vende la Ferrari y me ve medio trucho y me la vende y me reporta ya tengo dos dos reportes después llegan ustedes hola vengo a hacer mi declaración fue bárbaro blanqueé quedate tranquila nunca más te pido que me tapes nada ya está todo puesto acá arriba y ustedes no lo reportan y ahí ¿qué pasa? sabe Dios el riesgo que den ustedes porque si la UIF analiza ese fulano vayan a explicarle ustedes que no lo denunciaron porque blanqueó no es una excusa no alcanza ¿por qué? porque la ley solo perdona el delito de evasión y entonces esto es un riesgo grande para los contadores para las inmobiliarias para las concesionarias porque la plata que queda allí depositada luego puede ser utilizado para esto entonces el hecho de que blanquee queridos contadores a ustedes no les exime la responsabilidad tengan en cuenta si multiplica el patrimonio analicen la lógica de su operación analicen si esa plata que él está blanqueando puede devenir de su actividad lícita o no si ustedes saben que la plata es porque no pagan impuestos duerman tranquilos pero si se les generan dudas como en el caso de Sergio atiéndanlo porque es una bomba de tiempo y esto no se termina ahora en diciembre a la HSBC cuando le ponen la sanción en el año 2012 que le pusieron 32 millones de pesos de sanción las operaciones las habían sido en el 2007 va un consignatario rural que recién empezaba a operar se había escrito en AFIP en junio del 2007 abre la cuenta en HSBC no tiene balance no tiene activos no tiene empleados acabo de abrir ¿qué tengo? un contador me certificó un cash flow voy a vender 900 mil pesos por año bien HSBC le abre la cuenta último trimestre de ese 2007 o sea un mes después octubre, noviembre, diciembre deposita 32 millones de pesos enero cerró la cuenta y se apareció el HSBC durmiendo la siesta esta gente anda por distintos sujetos obligados lo reportaron y la UIF ese día se despertó y empezó a ver qué pasó en el 2010 dos años de sumario 2012 la sanción entonces esto no es que ya pasa ahora y arreglo fin de año tengan cuidado bueno esto lo dijimos un tema importante medio mitigado es que este blanqueo no le permite a las personas políticamente expuestas que hayan ejercido funciones públicas desde el primero de enero del 2010 esta es una presunción que no sé por qué se les ocurre que una persona políticamente expuesta puede intentar lavar dinero no sé por qué pero es una presunción del propio legislador entonces dice no los dejemos lavar bueno pero atención con esto que la identificación de la persona políticamente expuesta no es tan sencilla nadie anda con un distintivo que dice soy PEP y además la normativa define al allegado al PEP bueno no les voy a poner el ejemplo no hace falta ustedes lo ven por la tele todos los días los allegados son los que hacen negocios en nombre de los PEP entonces esas cosas también tienen que tenerlas en cuenta porque puede ser que el PEP no la ve pero que la ve su allegado y cómo se enteran ustedes de los allegados es muy difícil lo mejor es la alerta de medios en Google se crea una alerta y ahí pueden buscar nombres que estén siempre ligados a alguna persona políticamente expuesta pero es un riesgo alto yo les dije al principio el 52% de esos 21 billones de dólares que se lava por año viene del narcotráfico y el 35% de corrupción del Estado en el mundo bueno tampoco se puede blanquear dinero que esté en países identificados como Gafi de alto riesgo este control lo hacen los bancos no lo hacen ustedes pero si ustedes tienen dinero son pocos los países donde ahora uno puede poner dinero tranquilo digamos alguno tiene un depósito en Estados Unidos ahora lo puede llevar a Irak porque ahí no tiene convenio con OCDE pero vayan a cobrarle a los iraquíes sus depósitos bueno una tentación que da esto es reportar a todos los clientes mirá ¿sabés que yo tengo 4 o 5 clientes de 10 millones de patrimonio? yo lo reporto y me quedo tranquila porque se la banque la UIF hasta hace un año y medio atrás esto era muy sencillo porque la UIF no hacía nada o casi nada no vamos a ser tan duro pero hace poco nos llaman de una compañía de seguro me dice me mandaron de la UIF una nota ¿me la podés mirar? sí mandamela me manda la foto que decía la nota mire la rechazamos por improcedente la explicación que ustedes nos dan respecto a este reporte así que denos una explicación mejor ¿qué le explicaste a la UIF en el primer reporte? mandame eso bueno me manda lo anterior la UIF le pregunta porque reportó a una facultad de la Universidad de Buenos Aires por una operación sospechosa y ellos le responden que era porque son personas políticamente expuestas y por reticencia entregar información ¿qué había pasado? le venden una póliza de seguro de vida obligatoria para empleados y docentes los de la compañía de seguros le empiezan a decir mandame el legajo mandame los papeles para armar el legajo que me lo pide la UIF los de la facultad no le daban bolilla obviamente le meten un mail lo llaman por teléfono una carta y una carta de documento los de la facultad se enojan y le tiran abajo la póliza el oficial de cumplimiento ¿qué hace? lo reportó o sea utilizó el reporte para sancionar al tipo por haberle tirado abajo un negocio error graso pero claro como acá no pasaba nada acá la UIF se despertó y le dije no tiene explicación ¿por qué? no es PEP la universidad la facultad es un cliente de bajo riesgo para vos porque no son las empresas públicas las que tienen el riesgo son las personas que las manejan las personas políticamente expuestas si el decano de la facultad hubiese asegurado una U16 ahí es distinto es una persona políticamente expuesta la facultad no con lo cual le hicimos un divague de siete hojas tratándole de explicar lo inexplicable y lo van a sancionar seguramente entonces este camino de reportar a todos para estar tranquilos no sirve porque el reporte hay que fundamentarlo hice todo esto analice todo lo que ustedes vieron ahí en el caso del comitente y la mamá hice todo esto y no encuentro explicación entonces lo reporto entonces no es el camino ese para ustedes lo importante por blanqueo o no blanqueo en cualquier circunstancia la razonabilidad la razonabilidad de la actividad la razonabilidad de sus resultados la lógica de un negocio y tengan cuidado esto que nosotros nos sentimos tendidos como si fuésemos una mamá que agarra en el brazo al nene que llora cuando alguien me dice mira no pago todos los impuestos porque cierro pero está bárbaro que lo hagan pero tengan en cuenta que la evasión es un delito precedente igual que el narcotraficante concluyendo conozcan la ley las resoluciones de la UIF y sus normas aplicables ahí está el documento de la Federación Argentina que tiene todos los papeles de trabajo que por supuesto por motivos de hora no lo podíamos ver de tiempo cuando les corresponda se tienen que inscribir en la UIF ahí tienen un trámite online Lucía se anotó creo bueno adopten políticas antilavado ténganlo elaboren el manual tengan programas de trabajo adecuados al riesgo del cliente esto es importante no no entren por el hecho de pensar y tengo que hacer todo este lío para cada cliente no esto tiene que ver con los riesgos las operaciones que yo les estoy mostrando que son casos reales son casi obvias para cualquiera no trabajen en aquellos que realmente a ustedes les puedan preocupar conozcan a su cliente conserven los papeles de trabajo comprendan que es una operación usual inusual y sospechosa el ejemplo este de es usual que una persona de 25 años tenga una Ferrari no pero sospechosa no sé tengo que hacer un trabajo en el medio si el trabajo que hago en el medio no lo explica se vuelve sospechosa realicen el debido proceso de identificar a los clientes atiendan los plazos lleven el registro de lo que trabajan este registro de trabajo este análisis es el que lo salva de una sanción dentro de 3 años le van a preguntar este señor que vendía libros a domicilio era cliente tuyo sí pero mira yo hice este análisis esa es la salvación si no hay papeles van a estar complicados y atender las nuevas modalidades del delito ¿por qué? y porque pasa como en Breaking Bad ni se nos ocurre antes de ver Breaking Bad lo del salón de belleza pero ustedes van a la página de la UIF de Chile que tuvo 42 sanciones judiciales con prisión del 2007 al 2011 por lavado y hay 7 u 8 que tienen que ver con salones de belleza capacitar herramientas tecnológicas y bueno y desde la ética esto queda en ustedes ¿no? si una vez que encuentran un cliente de este perfil si lo van a mantener entre sus clientes o lo dejan esto es un tema ya personal no hagan como Skyler que abrió y cuando vio los billetes dijo yo te ayudo ojo bueno lo último el lavado está en la realidad los ejemplos que yo les di son de la calle son reales no es mentira dijo Baudelaire el mayor éxito del diablo es hacernos creer que no existe y eso nos pasa con el lavado bueno muchas gracias aplausos 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 aplausos